Bajo el lema, encomienda tu camino al Señor y Él actuará, se desarrolla la jornada de responsabilidad en el tráfico, con la que la pastoral de carretera de la Iglesia nos quiere recordar la importancia de la convivencia. Por eso piden un gesto antes de salir de viaje. Que debemos de rezar, de pedir al Señor cada vez que nos ponemos en camino, que nos ayude a llegar a buen término y a buen puerto, sanos y salvos, para poder volver otra vez a nuestras casas. Esta jornada se viene celebrando desde hace 55 años, con el objetivo de recordar la necesidad de tener ese gesto, antes de los grandes desplazamientos de las vacaciones. Pero no es necesario irse de vacaciones, porque la convivencia en el día a día también está cambiando con los nuevos modos de transporte. Tenemos que sensibilizarnos de que tenemos que vivir todos en un medio que es la carretera, que es desde el coche, la bicicleta, el peatón, todos formamos de una manera parte de la vía pública. Y si realmente no nos respetamos, pues al final sucederán accidentes, surgirán heridas, surgirán muertes, y entonces al final eso es lo más duro y lo más trágico del verano. Y es que hay que tener en cuenta la corresponsabilidad de todos los implicados. Lo vayamos metiendo en nuestro interior y hagamos que la vida en la carretera sea un medio de corresponsabilidad de los unos con los otros. Las parroquias de la diócesis de Santander ya tienen el cartel con el lema y toda la información necesaria sobre esta campaña. Además, recordarles que el próximo 10 de julio se celebra San Cristóbal, patrón de los conductores y los transportistas.